En Ecuador puedes pagar a alguien para que te ayude en la casa, acá es impagable, y nos toca hacer de todo, nos toca cocinar, nos toca lavar, nos toca hacer todas las quehaceras de la casa, y entonces yo le dije a Sebas, papi, vamos aquí tú y yo a hacer equipo, ya eres un preadolescente, eres el hombre de la casa, y entonces... Yo lavo, yo cocino, tú lavas, porque, o sea, él es un niño que, y ha ido aprendiendo, y ha ido ganando mucha independencia, y eso le va a servir para la vida, o sea, este cambio que lo tuve yo, este aprendizaje que fue duro para mí, que lo tuve yo, él también lo tuvo, a una edad bastante temprana, pero le va a ayudar. Chaban Podcast es presentado por YesYouCan.com Recuerda suscribirte y compartir este episodio, y también déjame tu comentario.